Nosotros particularmente nos encontramos en forma de seguida, digamos, con este tipo de situaciones, principalmente en lo que es la parte de todo lo que es estructuras de hormigón, está bien que tenemos, subestaciones, postes, y muchas veces, bueno, nos hemos encontrado con el hecho de tener que trabajar con un panal, una colmena, está bien al lado. Bueno, si bien nosotros utilizamos todo lo que son el equipo de seguridad, digamos, para trabajar, nos interesa también el hecho porque nosotros trabajamos con todo lo que es la parte de seguridad en altura, ¿no? Y bueno, entonces un poco el manejo de las herramientas, tenemos que tenerlo bien, este, como se llama, este, bastante articulado el tema, y bueno, y tratar de ver cómo podemos hacer el trabajo, ¿no? Este, y bueno, si bien es la primera vez que nos topamos con este tipo de cosas, conocer cómo es toda la situación, ¿no? Y bueno, por eso venimos y después tratar de ver, digamos, cómo se articula el trabajo, ¿no? Este, y bueno, tratar de ver, digamos, de qué manera después seguimos adelante con esto. Carlos, hasta ahora los contenidos que se han dado, los temas que se están dictando en este curso, ¿le han sido útiles? ¿Son conocimientos que usted ya tenía o se lleva algunos conocimientos nuevos? En realidad, digamos, es la primera vez, es la primera vez, este, no conocemos el tema, está bien, particularmente nos encontramos con todo nuevo, está bien, y bueno, y casualmente es el puntapié inicial como para empezar a ver de qué manera podemos llevar adelante este tipo de cosas, ¿no?